Es altamente preocupante ver que en cinco provincias del país, que es la Espaillat, San Cristóbal, Peravia, Puerto Plata y La Vega, tenemos un porcentaje de 310 violaciones sexuales. Es altamente alarmante ver la cantidad de violaciones sexuales y agresiones sexuales que pasan en nuestro país. Es una estadística preocupante para nosotros. Démonos cuenta que no estamos hablando de las principales provincias del país. Aquí falta el Distrito Nacional, provincia de Santo Domingo y Santiago, que son de las provincias más grandes que tenemos en nuestro país. Fácilmente, con las estadísticas que nos faltan de otras provincias, podríamos llegar casi a mil denuncias de violaciones sexuales. Entonces, es una alerta para los padres, para la madre, para los familiares de niños, niñas y adolescentes. Señores, hay que tener sumamente cuidado con nuestros muchachos, con nuestras niñas. Y algo muy preocupante en nuestro país, que dentro de estas estadísticas de violaciones y agresiones sexuales, gran mayoría de ellas es cometida por familiares, por padres, abuelos, hermanos, primos, tíos. Es decir, que la alta tasa de incestos en nuestro país es altamente preocupante y es muy grande la gran cantidad de estadísticas de incestos en nuestro país.